¿Qué va a haber? ¿Qué noche va a elegir? La de Jorge Rojas. Ah, folclore entonces. Sí, folclore. Romántica. Sí, sí, sí. ¿Le gusta la grilla del festival? Sí, sí, muy buena, muy buena, está muy buena. ¿Va a ir solita o acompañada? No, con una amiga. Aquí estamos en la sucursal del Correo Argentino. Y bueno, le preguntamos a la gente que vino a sacar las entradas para las noches del Festival Internacional de Peñas 2015. Te cuento, un poquito los ganadores son, por supuesto, por mayoría, Alejandro Sáenz y Jorge Rojas también, que esa noche pesa, Carlos Baute también, han sacado un poquito las entradas, la verdad que las mujeres están como locas. La mayoría de ellas, la mayoría de los que sacan entradas son mujeres, por supuesto, siempre ganan, pero bueno, hay otro hombre que elige también entradas para su señora, para su familia. Así que la familia entera ha venido, este es el primer día y estas son las primeras horas de las entradas que se venden para este Festival Internacional de Peñas 2015 aquí en Villa María. Yo soy de Nuettinger, pero estoy acá y David Guisbal. David Guisbal, o sea, va a mover las caderas, va a hacer todo con David Guisbal. David Guisbal, Luciano Pereira y Carlos Baute, eso. Vengo a sacar para la noche Alejandro Sáenz y Franco De Vita. ¿Va a ir solita, acompañada con quién? Sola, sola. Sobre allá va a haber muchas fans, me parece. Sí, sí, sí. ¿Qué canción es la que más le gusta a Alejandro Sáenz? No, no, me gusta todo, es un repertorio hermoso. Voy a ver a Alejandro Sáenz el jueves. ¿Solita, con amigas? No, con amigas. O sea, que va a ir la barra completa. Sí. ¿Qué tema es el que más van a cantar, a ver? En realidad me gustan todos. Pero hay uno que le hace suspirar un poquito, ¿no? Sí, puede ser. El sábado de la noche. El sábado de la noche. ¿Qué va a ir a ver, qué artista es el preferido? David Guisbal. Bien, ¿usted es de acá de Villa María? Sí. ¿Desde siempre le gusta a David Guisbal? ¿Cómo viene el nombre? Sí, más de todo a mi señora. Ah, es para su señora la cuestión acá. ¿No la dirige a ir sola? No, no. Me encanta Rojas, me encanta Perales también, pero es mucho. Ya Perales lo vi, pero a Perales ya lo vi y a Rojas no lo vi. Así que elegí Rojas. ¿Va a ir sola? ¿Con quién va a ir? No, con mi nieta, mi otra nieta y mi hija. No, con mi nieta, mi otra nieta y mi hija.